El día de ayer se nos presenta también la lesión de una persona que presenta un impacto en el rostro. Luego lo que logramos hablar con él, él nos manifiesta que venía saliendo de la residencia su compañera. Cuando dos personas en una moto lo detienen, dicen ustedes, lo identifican y le propinan el disparo. Esa persona se traslada a una hermana y después en un vehículo taxi se traslada al centro asistencial donde ya, gracias a Dios, se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, estamos mirando, como lo dije anteriormente, el tema de cámaras, videos, el tema de entrevistas a algunas personas que fueron testigos de los hechos, así como a la persona afectada, la cual puede tener algún tipo de señalamiento de dónde ocurrió la lesión. Pudimos dialogar con él, pareciera que es un caso aislado, pareciera que es un caso aislado, pero hay que esperar que avance la investigación de acuerdo a los datos que él nos proporcionó.